Parece ser que hay dos linces macho reclamando el cerro escribano como su territorio. El primero en pasar es un lince adulto, podría ser Pico, que aunque hace mucho que no se deja ver claramente, sigue en la zona, según la información proporcionada por los guardas del refugio. El segundo es un joven lince en dispersión, llamado Tute, hijo de Inalvali. Este lince es el que maúlla, tratando de hacerse notar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!